Hola gente, les quiero contarles algo que acaba de pasar. No sé si saben, pero Matías y yo rompimos hace como una semana creo, o hace como uno o tres días, ponele. La verdad que no me acuerdo muy bien cuándo fue eso, pero bueno. Resulta que recientemente en WhatsApp, Agustina de Furry me había dicho de que él me estaba siendo infiel, ya que tenía novia de su edad. Al principio no sabía si creerle, pero después de ver de tantos comentarios que me habían llegado, le creí completamente. Entonces, me empezó a dar pruebas, pero bueno. Solamente hice este video para informarles de este caso.